Mercedes Rodríguez, quien tenía su preferencia por la candidatura de la ex vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño, ofreció su parecer sobre la consulta realizada ayer, donde resultó electo el síndico de Santiago, Abel Martínez, quien es el precandidato a la presidencia por el PLD para las elecciones del 2024. Pues yo pienso que fue una fiesta de la democracia y que los compañeros y las compañeras se expresaron en las urnas y ahí están los resultados en el día de hoy. Yo pienso que fue un proceso bonito, que fue un proceso integrador y que el PLD está vivo y que vuelve al poder en el 2024. Tras el triunfo de Martínez, la legisladora Rodríguez aseguró que el partido trabajará en conjunto para llegar a la presidencia en el año 2024. No es que se van a unir, ya están unidos. Si tú viste el mensaje de la compañera Margarita Sedeño, de que seguirá trabajando al servicio de las causas más justas, ¿y cuáles son esas causas? La que ha llevado siempre a cabo y en sus hombros el partido de la liberación dominicana en todos sus gobiernos. Un gobierno, esos últimos ocho años de gobierno del PLD, pues tú viste cómo trajeron el progreso.